En Irapuato, el nuevo delegado de la región suroeste, suroeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato, Gabriel Espinosa, aseguró que los casos de abusos sexuales en las escuelas de Irapuato no quedarán impunes. En entrevista comentó que cuenta con personal, con la disposición de atender situaciones como las que se han presentado en las escuelas de ese municipio. Fue cuestionado sobre cuántas quejas y denuncias, con cuántas quejas y denuncias recibió la delegación. Dijo que está realizando un corte que se dará a conocer en próximas fechas. Escuchemos. Seguridad Pública y Seguridad Pública de los seis municipios ya estamos trabajando desde ese tiempo. Entonces la idea es que podamos trabajar de manera coordinada para atender esos temas. ¿No habrá impunidad en estos casos? Por supuesto que no. Mi posición es que respeto muchísimo al Magisterio, pero respeto también muchísimo a nuestros alumnos en las escuelas de Javier. Yo creo que cuando tengamos que tomar una decisión, por más dolorosa que sea, la vamos a tomar por el bien de nuestra decisión. Gabriel Espinosa, el nuevo delegado, sustituye a Juan Arena, quien fue destituido del cargo. ¿Hasta aquí? Ok.